Muy contento y muy feliz porque a mí en lo personal me impacta mucho el saber que una persona que viene de un lugar humilde Que pasan los años, lustros y décadas de un esfuerzo gigante por lograr sus sueños Es una cosa más bella que lograr sus sueños No, estoy en grano 20 Y entonces llega un día y ese sueño se hace realidad Y ahí tú eres quien quisiste ser Quiero presentarles en este momento a un águila verdadera Uno que supo volar alto y que es orgullo de toda esta generación Sayas, duro, muy duro Se la comió, comía Me imagino, duro dije Me imagino Sayas que ya relajado Un poco más relajado Días difíciles de mucho trabajo pero valió la pena porque de verdad que las expectativas fueron llenadas La gente ha hablado muy bien del trabajo tuyo y en conjunto de toda la producción Y yo creo que bueno es la satisfacción más grande que te llevas de esto Sí, eso es lo mejor Que fue un gran trabajo en equipo Un gran trabajo con mucho esfuerzo Mucha dedicación Y lo mejor es todo este resultado Todo este feedback positivo que hoy tenemos Hay que destacar que ha sido uno de los mejores premios en la República Americana Que no tiene fallas Que la gente no ha podido decir los medios de comunicación Sin embargo, contra viento y marea pudiste lograrlo Porque fue fuerte, ¿cómo pudiste tú soportar? Porque fue muy fuerte al principio Sí, tú sabes que eso se... Teníamos muy poco tiempo Entonces muchas... El tiempo fue muy rápido pero Teníamos tantos deseos y el equipo era tan armonioso Yo siempre quise como capitán de ese barco Siempre quise ser como esa pieza que emitía la tranquilidad Porque yo siempre he comentado que si hay un... Si hay estrés Turbio arriba Hubieron días muy fuertes De mucha presión, de mucho contratiempo Pero fueron liberados poco a poco Y ahí está el resultado en pantalla Qué bien, ¿Michael? Sí, este... Michael fue testigo de muchos momentos previos Sí, yo quiero que Sayan me explique ¿Cómo logra él esta actitud serena, impertérrita? Pues yo fui en un momento y luego saludé Y él estaba tranquilo Yo estoy acostumbrado en las veces... Que la gente se pone como eufórica Sí, y las transmisiones en vivo que hicimos desde aquí Con nuestra reportera también La entrevista estaba tan sereno que yo dije ¿Y cómo puede lograrlo? Porque de verdad que un espectáculo de esta magnitud Con artistas internacionales Con tanta gente trabajando Es difícil para un productor general Mantener la calma Pero bueno, parece que ahí está el secreto Y el resultado... Ahí están los resultados positivos ¿Sabes que yo me... Yo me lo cuestionaba siempre Se lo comentaba a mi esposa y al... A parte del... Del equipo Yo lamentablemente A beneficio mío Vengo de la escuela de los premios internacionales O sea, yo nunca había tenido la oportunidad De poder hacerlo acá Desde dentro como tal Tuve uno que otro con Aidita Cuando era camarógrafo también Yo evolucioné en el premio como tal Pero nunca tuve el chance Ni la oportunidad de poder hacerlo Porque ya habían otros productores como tal Fíjate que yo nunca hice una alfombra Y ese era quizás ese miedo De que wow A este tipo le acaban de dar el premio como tal Y ni alfombra he hecho Bien Pero yo vengo de hace 10 años 11 años para acá Cuando no fui acertado en mi primera licitación Yo dije no Yo voy a prepararme Me iba afuera todos los años Primero nuestro Calladito, tranquilito Mochila Al primer año Invertí bastante Tiempo económico y eso Pero ya el segundo año Con ayuda del mismo Cisco Suárez Tony Dandrades Julio Paredes Anita Báez también Que en ese momento Tony Parodi Me apoyaron Y veían en mi Eso Que hoy el país está viendo Entonces me apoyaban Y yo era como La sombra del productor Allá con Con Cisco Y si siguen mis redes Van a ver cosas Del pasado Que yo estaba en lugares Muy indicados En momentos Muy precisos Y a la hora precisa Y era absorbiendo Conocimiento Eso es básico Eso es básico Prepararlo Entonces Ya con ese librito De que De los ensayos O sea yo El día El día de la entrevista Que me hicieron acá Que fue el día Lunes El lunes fue Ya que fue como Las 3 de la tarde Ya se había hecho El ensayo general Para hacer El ensayo general Había que hacer Varios pre general Pero desde Febrero Estábamos ensayando Calladitos O sea porque No había por qué Por qué Decir las cosas En momentos Que no eran Los indicados Mientras la prensa Estaba por otro lado Lo que hacían Era que me fortalecían Tanto a mí Como al equipo Quizás Con críticas Con comentarios Que no Que no iban Al momento Con rumores Que para mí Siempre fueron rumores Liqueos Que para mí También siempre Fueron eso El equipo Y yo Estábamos muy enfocados El enfoque Fue fundamental Para ese resultado ¿Cómo se da Este dúo justamente Con un gran productor En la república americana Como es el caso De Guillermo Conocemos su trabajo Su elegancia Su glamour Siempre Que le impregnaba A cada uno De esos premios ¿Cómo tú Logras Yo Me llaman A licitar En noviembre Y dentro De mi parte Del equipo Que propongo En principio Porque la licitación Tiene varias fases Yo sé Que soy el productor En enero Pero desde noviembre Se va trabajando Él estuvo En ese En ese abanico De mi propuesta Como tal Pero se concretiza Ya enero Febrero Por ahí Que es cuando Él entra Al proyecto Como tal Y es cuando Ya inicia A los ensayos Y eso Pero no O sea Tener a Guillermo Para mí Y para todo el equipo Es un gran honor Yo fui camarógrafo De sus premios Como tal Y es Y es Y es como Le comenté a él Yo soy Hoy Yo soy resultado Al final Se lo comenté Yo soy Hoy resultado De una oportunidad Muy bueno Esta fue tu segunda Aprovechala Y Tenla a tu favor ¿Entiendes? Porque sabemos Que él Tenía unos años Un poco fuera Por situaciones Temas y eso Y tenerlo ahí Tener ese apoyo Todo el tiempo Tener esa Esa energía Que él te irradia Esa Rigurosidad Esa elegancia Esa solvencia Esa solvencia Ah bueno Además Solvencia profesional Sí La experiencia No se improvisa Esa experiencia Se vio en pantalla Sí Pero yo entiendo Que esa combinación De lo moderno Conmigo La parcimonia Mía Mi tranquilidad Su efervescencia Ante todo el equipo Su experiencia Como tal Fue la combinación Perfecta Para que hoy Hoy en día Tengamos el Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a hablar de momentos Cumbre del premio ¿Cuál fue el musical El número más difícil Para ustedes Como producción Que ustedes apostaban mucho Y bueno Tenían esas expectativas De que fuese así ¿Cuál fue así Que puedas compartir Con el público? Yo creo que cada Cada musical Tenía su Su propia personalidad Porque fíjate que nos Que nos Tanto El equipo Guillermo y yo Nos concentramos En que cada Que cada musical Fuese O sea Que cada puesta En escena Fuese 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 Una fotografía Como tal O sea Que tenga Que tuviera Niveles Profundidad Y eso Trabajamos un poco Más adelante En el escenario Son detalles Que quizás Más técnico Como tal Que por eso Se percibieron Así La puesta En escena Como tal Fue muy Majestuosa Pero por ejemplo Daddy Yankee Por ejemplo A eso iba La cartelera De artistas internacionales Como lograron esto Que tantas figuras Pegadas Viviendo un gran Momento musical Pudiesen estar Presentes en esa noche César César Suárez Jr Que también para mi Fue una gran pieza Fundamental Como tal En la parte artística Como ejecutiva Fíjense que yo Era el Yo era el primerizo Como tal Quise rodearme De gente Que si había Hecho el premio Con mucha más Muy inteligente De tu parte Es la misión De un líder Diría yo Reunirse De gente Que si haya tenido La experiencia Como lo hice César Me comentaba Que era el premio Que en los últimos años Él nos recordaba El premio Haya tenido Artistas internacionales En el momento Pegados en el momento Y ellos en su momento También A nivel de Hispanoamérica Teníamos Que un Yankee El mismo Zuna Que vino desde Buenos Aires Cantó Y se hizo son check Esperó su hora Y no esperó Acabar el show Se fue a Chile Él tuvo más tiempo En el aire Volando Que lo que tuvo en el premio Pero son de los Eso también es una muestra Nati Natacha Que está viviendo Un gran momento Lo de Ozuna Eso es una muestra De que Eso es Cuando un artista Quiere Y le apasiona Lo que siente ¿Entiendes? Así es Él dijo Mira yo quiero estar En el premio Y voy a estar En el premio Nati Natacha En su mejor momento Sí El mismo El mismo Mozart La para Tener un Víctor Manuel En el escenario Majestuoso todo Y cada Performance Tuvo su Su personalidad Como tal Y conectarte Inmediatamente Con el público Con el opening Es la primera vez Que los urbanos Abren justamente Una premiación Y ahí conectarte Con la gente Era lo que se quería Para luego pasar A este gran opening Que cuando Guillermo Lo lleva a la mesa Fue aceptado Por completo Se invita entonces A que Franceara Escriba Una letra original Bajo el concepto Que ya tenía Guillermo Y entiendo Que fuera mecra Fíjate que El show Como tal Inicia con chatarras En el escenario Sí Claro Eso fue Un metamensaje O sea Es el barrio En el teatro Varios mensajes La producción El tema mujer El tema mujer El tema social El tema social David Ortiz Ahí El monólogo Sí Hablamos de David ¿Cómo lo lograste? David y yo somos amigos personales Y mi amigo personal también Lo quiero muchísimo Y de verdad que Fue un momento Cumbre Que ese señor Tan elegante Tan querido Por la gente Estuviese en ese escenario Y mandando un mensaje Tan contundente Y tan importante Para lo que está viviendo La sociedad en este momento Eso nunca se anunció Porque era como un as No, eso fue un as Bajo la manga total Era una sorpresa Que tenía Igual que Cardi B Que tuvo presencia también En el show En video Pero tuvo presencia Y el mensaje Y el mensaje que enviaron También con este Homenaje póstumo Que hiciera De Omar y la Mala Que mensaje tan bello Muy lindo Esa canción De que todos Al final Somos iguales Somos iguales Decirle a los que están ahí Que ella como mujer Que ustedes que están En el escenario Ustedes que están en la casa también Al final todos somos iguales Eso es así Es verdad ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿En qué lugar? Tú te vas a recortar? Ah no, no, no Me dijo la promesa No venga como Sergio No venga como Sergio Ya se quitó Maiko un poco No, se recortó Ya dijo aquí No, usted tiene que recortarse Porque usted le dijo No, usted es un poco Él dijo la promesa Maiko lo dijo el día antes Él lo dijo ¿Por qué? Míralo Se recortó un poquito ya Usted se quitó un poco Yo recorté Era más largo Yo no podía dejarme El pelo suelto No, porque tú dijiste Parecía un No Usted dijo Yo lo hice Que usted hizo una promesa Que si usted lograba Ese sueño Hasta que usted no lo hará Sí, pero se recortó un poco Ahora te va a quedar el pelo No, no, no Pero me recorté Como Sergio, no Yo me recorté Si me Pero él lo dijo Que nadie lo sabía Si me ha quedado la calle Fíjate gracias Me voy a recortar Se le arregló Y no se recortó Si no, pero se recortó Yo me recorté una gran parte Claro Saya, cuéntanos un poquito De esa mancuerna perfecta Entre Roberto Ángel Y Nash Labogal ¿Qué tal Trabajar tú con ellos? Lo mejor Lo mejor que pudo pasar Y resaltar el guión también Que estuvo genial Ellos fueron intérpretes La entrada Te felicito La entrada de Robertico Muy buena Lo del Skype también Tú sabes que cuando se anunciaron Ellos dos Tuvimos como esa Como esa Batalla con el público Que porque ellos dos Que no combinan Que fueron una tallota Que el otro Lo va a hacer por Skype Y le quisimos sacar partido a eso En el guión A cargo de Juan Manuel Tejeda Y en verdad que ha sido Una Una De las mayores críticas Positivas Que hemos tenido Algo que el premio En los últimos años Había tenido Como esa Como ese Como dig Negativo Sí Del tema guión Sonido Fíjate que no hubo ningún tipo De desperfecto Así es Y nos Y nos burlamos de eso En principio Y entiendo que eso también Rompió el El choque Lo que tú comentabas De 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 yo interactuar Con el público presente Muy bueno Sí Rompió el hielo también Eso te montó tensión Tanto para el público Como para mí Como para todos Como para todos los técnicos también Tú has recibido La felicitación de parte De algún productor De esos Que hayan hecho El premio soberano Sí No Y previamente también Estaban felicitados Recibí Recibí Vayas así ¿Verdad? Que tú mismo Querías que fuese Mucho mejor Pero que se lograron Y el público Quizá no lo percibe Me imagino que tú Te reinventas Tratas de buscar ¿Verdad? Esos detallitos Que en un momento dado Te van a servir Para hacerlo Superior El año que viene El año que viene O bueno Cualquier otro Proyecto Que tengas en mente Todo resultado En un proyecto Como este Sea negativo O positivo En este caso La mayoría Fue positivo Siempre Hay oportunidad Y tenemos El chance De que en equipo Podamos ver Donde pudimos mejorar Así es Y eso es Lo que en esta semana Voy a hacer Con todo el equipo Ya lo viste completo El show Hoy lo voy a ver Hoy lo voy a ver Felicidades Sayita para ti La verdad Nos alegramos muchísimo Y sobre todo Porque le dices Oportunidad A la gente joven Que era lo más importante Dentro de la premiación Y nos alegramos por ti Éxito Y esperamos verte El próximo año Gracias Y esa era la misión Misión cumplida Son dos años Con opción A un tercero Pero Pero CND Tiene la opción De anunciar O sea Debo esperar Ese Ese reanuncio De que me lo De que lo voy a hacer Ya se lo ganó Ya Tranquilo Felicidades De verdad De verdad De que lo voy a hacer